Ay, 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 ay. Perdón. Dios mío. ¿Tú crees que tengo wipes? ¿Ya te lo vas a en la casa? ¿Está bien? Se le va a dañar. Tranquilo. Siéntate, siéntate. Este es la Cookie Bar. Y este es el Bravo. Exacto. Es el comprobante. Está bien, gracias. ¿Qué lugar le puso esta mujer? Manda el número. Está pasando. Ya tú sabes, oíste, pila de fresca, pila de fresca. Soba mi vaina. Dije, qué durísimo este sitio. ¿Tienes hambre? Un poquito. Pa' McDonald's. A comer pizza. Buenas tardes. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Carlos, cuánto tiempo. ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Bueno, aquí es el menú. Luego vengo para tomarle la orden. Está bien. Un placer. Dale. ¿Qué te llamo? ¿Podemos compartir un plato? ¿Qué te llamo? ¿Podemos compartir un plato? ¿Qué te llamo? ¿Qué te llamo a ti? No sé. Sobre todo como rico. Le podemos pedir recomendaciones a ellos también. ¿Cómo tú estás? Hola. Bienvenido. El tigre. Tú eres el que sabe. Dime los dos mejores platos para yo pedir eso y compartirlo. ¿Cuál que viene aquí se tiene que comer el arroz? Obligado. ¿El Rice Krispies? Bueno, el Rice Krispies ese nuevo. Ah, que es un starter. Que es una tartar con una base de arroz crocante de sushi. Muy bueno. Vamos a darle, vamos a darle entonces. Me han dicho que dure este sitio. ¿Quieres tomar? ¿Qué vas a querer? Yo quiero una Coca-Cola cero, porfa. ¿Una Coca-Cola cero? Dos, porfa. ¿También? Un parlito. Sí, sí. Dos Coca-Cola cero. ¿Estás a dieta? ¿Eh? No, que estás a dieta. ¡Tengo miedo! Ya sé qué le pasa. ¿Cómo es qué le pasa? Se da confianzúa. ¿Se da confianzúa? Se da confianzúa. ¿Y qué hizo ella? ¿Y qué hizo ella? ¿Y qué hizo ella? ¿Y qué hizo ella? Lo mismo de siempre. No ha venido. No. ¿Cuál es tu fin? ¿Qué te encojonada? No sé. Pero ella nada más dijo lo mismo de siempre, ¿sabes qué? ¿Cómo ya sabes que lo mismo de siempre? Buena pregunta. Tal vez me siguen mis redes. Tengo un problema. Ya empezó a quillarse. Es que yo te conozco a ti. ¿Eh? Yo te conozco a ti. ¿Ya tú estás aquí ya? ¿Por qué? Mira, cogiste el celular. O sea, tú te vas muy bien hablando conmigo. Dije... Según tú. Dije que ella está... Y ya. ¿Eh? ¿Ya tú estás aquí ya? ¿Por qué? Dije, porque ella me dijo Carlito lo mismo de siempre. Me sobó un hombro. Que ella tiene que usar condón para sobarme un hombro. Voy a por un poquito de cianuro. Vengo ahora. Tal vez fan y ve el show, no sé. Ese compa ya está muerto. Aquí está su Coca-Cola. Carlito, ¿y cómo sigue el corazón? Yo estaba preocupada por ti. ¿Qué fue? ¿Cómo sigues mi corazón? Ah, bien ya. Me siento un poco... A veces me mareo todavía, pero... Ya mejor. ¿Pero todo bien? Todo bien, sí. Mira, disculpa. Vamos a ponerte aquí abajo. Gracias. ¿Y no puedes jugar fútbol para mí? No, todavía no. Tengo como dos años que no juego a fútbol. Ay... Pero eso se te va a pasar rápido. Ahora todo es muy fuerte, Carlito. Con Dios adelante. Pero sabe mucho de ti, ¿no? ¿Eh? Sabe mucho de ti. ¿Cómo se te explica? Es que yo te estoy conociendo. No, está pasando. Pero ella vio, seguro, cuando yo subí la foto, cuando yo estaba en la clínica de Iván y ya. ¿Qué tal bien que es, Jennifer? Está bien, está bien. No me digo nada. Ya empiezas tú con la risita tuya. Esa es la clásica. Es que yo te conozco. Yo te conozco 100%. ¿Qué hago? O sea, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Nada. ¿Entiendes? No es mi culpa. Ella es así. Es buena gente la tipa. Es buena gente. Es buena gente. Es buena gente. Esto se va a poner feo. Es buena gente. Está bien. ¿Tú la conoces? No. Y entonces, ¿cómo se hacía buena gente? Mira, es simpática. Carlito, está bien, está bien. Una confianza. ¿Es? Una confianza. Oh, guay. Ya hay un chico. Te la traje de mantequilla porque esa es la que te gusta. A ver, tú siempre pides. Pero no sé si a tu prima le gustan así o como esa. Es su novia. Ah, es su novia. Ay, ¿cómo se parecen? Sí. Guau, se parecen mucho. Es bueno, solo esa que desea un poquito. No, está bien, gracias. Dale. Esto se atrae a las chicas. ¿Qué es lo que le pasó a tu ingreso? ¿Qué fue? Ya te estás cojiendo al pique, mira. Ya te estás quillao. Tú ni la coca aleca puedes comerte bien. Ni tú tampoco. ¿Por qué no? ¿Quién le pidió coca aleca a ella? Eso seguro lo traen en la entrada de cortesía. Está bonita. Y buena que está, ¿no tan buena? Normal. ¿Eh? Normal. No, flaca, ya te estoy exagerando. ¿Qué es exagerando? Juga a la cocina y no tiene la culpa de que a ti te quillao la camarera. Ojalá podamos irnos de viaje mañana. Ahora, para tú no querer que le ibas a poner allí, te gustaron. ¿Qué? Ya que la trajo. ¿Qué a ti te gusta mucho? Pero, ¿y qué actitud que tú tienes ahora? ¿Eh? ¿Qué actitud que tú tienes ahora? ¿Y que ya que la trajo, encerré en el pelo? Ninguna. ¿Pero por qué? Ya, de que te acordé eso, ya lo voy a poner ya. Jennifer, mírame. ¿Qué es lo que te pasa? Nada. ¿No tienes que pasar algo? Me estoy dando cuenta que tú tienes una actitud jodona de que... Porque si me tiene que pasar algo. Ah, bueno. Yo me voy a callar mejor. No. ¿Qué tú dijiste? No. ¿Te está pasando, mi amor? ¿De qué? ¿Estamos comiendo aquí tranquilamente? Ay, qué pena por lo de ahorita. Lo que pasa es que yo pensaba que la novia de Carlitos tenía el pelo negro. Entonces, con que me confundí un poquito. Mira aquí. Ay, ay, ay. No, tranquila. Ay, qué pena. ¿Qué? Nada. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Eh? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Nada. Tan buena esta coca leca, eh. Trae tan bien este sitio como... Pero si te conoces tan bien, deberías saber que tengo el cabello amarillo, ¿no? De siempre. ¿Quién? La... Muchacha. La novia de Carlitos tenía el cabello negro. ¿De cuándo yo lo tenía negro? Cuando yo te conocí, ¿tú lo tenía negro? Cuando tú me pusiste en las redes, yo no tenía el cabello negro, yo tenía el amarillo. Tal vez no me siga en las redes, me ve en la calle, no sé. No sé, no me acuerdo de ella. ¿Por qué tú duermes en el mueble? No sé, no sé. Mira, Carlitos. Sé que no lo ordenaste, pero... Este se parece al que tú al más sellado, ¿te acuerdas? Claro. Sé que te va a gustar. No está en el minuto, todavía. Pero sé que le va a gustar. Duro, duro. ¿Quién está en pura? Duro. ¿Y eso es gratis? ¿Eh? ¿Eso es gratis? No, no. Va a ser por historia todo. ¿Cómo es? No, pero no lo pedimos. No, que va a ser por historia todo. No, es que es cortesía de la casa. Bueno, espero que lo disfruten. A poco gusto, o sea, allí en el menú está. Gracias, gracias. Es como buena gente, ¿eh? ¡Sí, idiota, alejate, que puede explotar! ¡Uy, uy, uy! La gente de Arnhemond se está pasando. Ni siquiera tiene el menú todavía. Y me lo trajeron para mí. Flaca, vamos a probarlo. Ah, no. Yo no lo puedo ni subir eso. ¿Eh? Yo no lo puedo ni subir eso. ¿Por qué? No me grabé. Flaca, vamos a probarlo. No me grabé, te lo trajeron para ti. ¿Y tú estás probando? Entonces, ¿cuál es? ¿No te puedo quillar? Me lo trajeron a mí, pero lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Qué? ¿Come? ¡Anda al diablo! Ajá, y una vez. ¿Qué hizo mal ella ahora? Nada. A ver. Mira, disculpa. Me pasó este. Ah, ¿sí? Y Stolly. Yo no la veo. Hasta allá en la casa, puñiendo dos manos. A cada rato se escapa ahora. Se escapa, pero tiene que tener mucho cuidado. Porque tú sabes cómo que ahora mismo lo pierdo. Sí. Y se me perdió la mía. ¿Chitsu también? Sí. Qué fuerte. O sea, yo me asusté bastante. La última que te puse de viaje. Cualquier cosa así. Yo dije, yo a ti se lo voy a cuidar. Tú dime, tú estás la mía, se me perdió. A cualquier vaina. Nosotros no vamos a hablar de viaje. Cualquier vaina hablamos contigo. Sí. Yo me quedo con ella. Vuelvo ahí, mi amor. Para que ahora yo me mudé a una casa que tiene un patio súper grande. Y, o sea... Ah, durísimo. Y ya te salió. Bueno, gracias. Sí. Mira, ¿la podemos dejar con ella, la perra? Uh-huh. Siete veces. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Cómo que siete veces? Que se la vamos a dejar siete veces. Cada vez que nos vayamos de viaje. ¿Por qué no estoy ni entiendo, mi amor? ¿Cómo que siete veces? Cada vez que nos vayamos de viaje, se la dejamos. Una buena idea. ¿Tú estás hablando sarcásticamente? Para nada. No me gusta. Malísimo. El sushi, mi amor. Cuál es, mi amor. Que la camarera te quille. Gracias. No me gusta. Ah, bueno. Tú estás hoy nube negra en nube negra. Pero allá afuera relajo. Usted tiene un patio grande. Y quiere quedarse con la perra. ¿Quién es ella, Carlos, para quedarse con la perra? ¿Tú estás loco? Una tipa que se ofreció, mi amor. Ella trabaja aquí con Javier, o sea... ¿Y a mí qué me importa con quién trabaja? ¿Le podemos dejar a la perra? Ningún, ningún perra con ella. ¿Tú estás loco? Ah, bueno. Perdón por buscar soluciones. Ajá. Permiso. Mira, ya la comida ya está. Pero antes de traerla, quiero decirte un favor. Mi amiga, cumpleaños. Entonces yo quiero hacer un video. Como yo loco contigo para que... Ah, claro. Vamos. Tú no puedes grabar. ¿Cómo se llama tu amiga? Giselle. Giselle. Va. Pero le puedes decir Cris. Cris. Para Cris. Porque ya le decimos Cris de cariño. Ok. Déjame ver. Porque las cámaras besan. Se pone como campaña. O sea, mira. Tú le vas a decir, tú le vas a decir. Cris, feliz cumpleaños de parte de... de Miriam y yo y eso. Y qué sé yo, algo que tú le quiero decir. Porque ella es loca contigo. Ok. Y yo le dije a tú. Dice, mira, es súper amigo mío. Un público. Así que consigamos un video. Pero como tiene mucho gusto no venía. Está bien. Cris, muchísimas felicidades. Que papá Dios te bendiga. Estoy aquí con Miriam, tu amiga. Y te mandamos un abrazo bien grande. Así que ya lo sabes. Mira, te conseguí tu video con Carlos. Y ya tú sabes. Adoro los finales felices. Entonces, espero que la disfrutes. Y qué más? Qué les deseas? Muchas felicidades. Que disfrutes. Así que mira cómo lo tengo aquí. Ella es loca contigo. Dale. Gracias. Siempre. Ya tú sabes. Ella la comida la sube. Chévere. La puedo traer cuando tú quieras. No, sí comiendo más. Lo que no me quiero es llenar con el primer sushi. Sí. Pedimos dos platos más. Y yo comí hace como cuatro horas. No, no, no. No, no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Perdón. Ay, mi madre. Qué regla. Dios mío. ¿Tú te crees que tengo wipes? ¿Ahí quieres? Eh, sí, por favor. Tráeme wipes. No pasa nada, tranquilo. Ya tranquilo. Yo, yo los cojo yo. Arreglate así, eh. Se cayó ahí abajo también. Tranqui, tú quieres traerme los wipes y yo... Sí. Dale. Ay Dios, espérate. Tranquila, son cosas que pasan, tranquila. Tranquila, tranquila, son cosas que pasan. Los tenis blancos. ¿Cómo? Los tenis blancos. No, pero tranquila, tranquila. Déjame traerlo. Olvídate que eso le pasa a quien sea, tú eres un ser humano. Tienes que ser más para acá. Tengo que traer este traje ya, ¿no es cierto? Porfa. Gracias a Dios que fue a ti, ¿no te imaginas? Bueno, pero se ve muy duro el arroz, ¿eh? Sí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Sírvame. Ah bueno, pero ¿y qué pasó ahora? Nada, nada pasó. ¿Te va aquí ya también que se le cayó una salsa? Sírvame. Sí, pégate para poder excusarme, para que esto se queda pegado. Sí. Sírvame. Tú sabes con que tú lo hablabas con... ¿Eh? Tú lo hablabas con champú. Es porque lo venden en el Bravo. Muy bueno. Te lo quita. ¿Y tú te lo vas a en la casa? Está bien. O sea, se le va a dañar. Tranquilo. Tranquilo. Ya está bien ahí. Siéntate, siéntate. ¿Te hacen así que yo se lo voy a la casa? Ya, espérate un poquito. Ya tranquila, está bien. Mira ahí también. Carlos. Ya, ya. Tranquila, ya, ya. Ya déjalo ahí también, gracias. Ya en la casa nosotros lo arreglamos, no pasa nada, tranquila. Tranquila, tranquila, eso pasa. ¿Qué te sirve hoy? No sirve. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que le pasa a ella? Está volviendo loca, ¿eh? Pero, ¿y qué hizo? Ella lo que me hizo fue limpiarme. Dame un segundo. Mira, es para secarlo, para que no vaya a la mosca. ¿Te puedes parar? Sí. Se te cayeron una cerámica del platico de ahorita. Dime rápido el arroz. Está bueno. Dele uno al diez. ¿Diez? ¿Diez? Si estuviera aquí, estuviera la mierda. Sí. A mí no le gusta eso. Ya te estás tratándola muy obvio. Yo sé que te quilla, pero... Chilea. ¿Qué fue? ¿Eh? ¿Cómo tú estás respirando hondo? ¿Y qué es lo que te pasa? Está burlado y el camarón está como fresco. Parece que lo mataron y lo matieron en la plancha. ¿Qué pasó? Oye, traeme un cucharón, por favor, para yo servirme del arroz. ¿Un cucharón? ¿Me traes dos vasos con jelly y otra Coca-Cola, por favor? ¿Perdón? Dos vasos con jelly y otra Coca-Cola, cero. Ok, ¿me llevo esto? No. No, está bien. Mira, creo que tiene como algo en la nariz, como un mosquito. Ya. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. No, no, no. Gracias, ahí está bien. No sé, ahora sí lo retiro los vasos. Sí, por favor. Vamos a ver. 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 Gracias. Eh, traeme la de acero, por favor. Ay, ¿vale? De la tapa negra. Ok. Ok. Tranquila, tranquila. Gracias. Yo estoy maravillado con este arroz. Está muy bueno. Exagerado. ¡Epa! Tu comiste en tu casa y va a seguir. Comí el aire. Como el aire, flaca. Comimos carne. Comí yo con mi poquito. Adivina, Carlito. ¿Eh? Adivina. ¿Qué fue? Mira. Encontré lo que son de maquillaje. Que eso sí quita las manchas de una vez. Yo no importa, eso lo hago en la casa. Tranquita. No, pero mira, es súper húmedo. No importa, no importa. Vamos a tratar, por lo menos. Pero no estoy emocionada, ¿viste? Yo te lavo en la casa, ¿verdad? Te dije que no te emociones. No, ya, ya. Tranquila. Ya, déjalo ahí. Gracias. Con una lavada ya. Ya no está manchado solamente la parte de allá, pero se me hace muy incómodo. Tranquila, tranquila. Está bien. Pero abre la pierna para que te pueda secar mejor. Está bien. Gracias. Es que hay que volver pila. ¿Eh? La comida está buenísima. Es que hay que volver. Yo no vuelvo. ¿Cómo tú no vuelves? Yo no vuelvo. ¿Tú acabas de decir que el arroz estaba buenísimo? Pero yo no vuelvo. ¿Por qué razón, Jennifer? Ay, Dios mío. Ni tú tampoco. ¿Cómo así, perdi? ¿Y si yo quiero? ¿Cómo así, Jennifer? O sea, tú me vas prohibir un sitio. Yo soy Martina. Atento a ti. Yo no puedo volver. Si deje que te andes sobando ahí. La pierna. ¿Qué? Ajá. ¿Qué hacke? Tú me escuchaste. ¿Qué? Tú me escuchaste. Yo no te escuché. ¿Que si dejo que qué? Que te andas limpias. ¿Estás apoyando la pierna? ¿Y qué es eso? Coño, se le cayó. Ajá. Una salsa de soya y ella... No te emociones. No sé lo que ella quiso decir con eso. Ajá. Eh, flaca. Eh. ¿Qué es lo que te pasa? Que me tiene harta la pipa. ¿La camarera? Pero ella no ha atendido bien, Jennifer. Ay, mi madre. Hay miradas que mata. Esa me mató. Así. Así de grande. ¿Vas a querer pedir el postrecito? A ver. Esta es la que te mandó el dueño. Es una cerveza nueva de Cherry. Ok. Yo sé que te va a gustar porque ese sabor como que... Dale, gracias. Qué fuerte. Cherry Chuff. Qué belga. No, neto. ¿Los vasos lo que tienes? No. No, no. Puedes ahí. Gracias. ¿Tú vas a querer el postrecito? Mira, levanta el vaso, Carlito. No, no. La Coca-Cola no traes. No, no. Yo te voy a estar tomando. Tres trozos. Oye, en esa cerveza es el final. Yo te voy a tomar Coca-Cola. Yo estaba tomando Coca-Cola. Bebe de la media. Pero, ¿y por qué si ahora Coca-Cola se yo le dije que no ha terminado? No. Coño, me muerto algo. No te oyó. ¿Y qué fue? Ay, Dios. ¿Tú no eres así, flaca? Gracias. Tú no eres de cerveza, pero nada más un sorbito de prueba. Mira, pregúntale qué postre nos recomiendo. ¿Postre? ¿Y tú no vas a querer el postre que tú siempre pides? Bueno, tomate el menos para tener cerveza. Está bien. ¿Qué tal la cerveza? Yo era la primera vez que veníamos a la casa. Sí. Como que tú siempre pides. No solo pides a respirar como eso. Mira. Mira. Eso. Eso lo saca Martina de ti. Eso. Mira, tú te quedabas mirando. Mira. Fijo. No, pero tú tienes un pique por adentro, mi amor. Yo te conozco. ¿Qué te pasa? Ay, tú sabes lo que me pasa. No te voy a vivir acá. Vija, pero ella no está haciendo nada. Chilea. Ah, bueno. ¿Qué tal la cerveza? Está dura, mi amor. A ti nace esa banana. El arroz te encantó. Y ya. Mira. Este es el que tú siempre pides. El a la que es a la moda. El brownie es a la moda. Ajá. Entonces este es el bar a la moda. Él come un cookie. ¿Cuál te refieres? ¿Cookie bar o brownie? Y ahí a la moda hay clásicos de los dos. Pero dale a probar, escúzame, que me metas. O sea, dale el que ella pida y también pide el que tú pidas para que lo pruebes. Y quizás luego le guste también. Pues pedimos un cookie bar y un brownie a la moda. El que tú siempre pides a ti. Yo no he venido para acá. Eso seguro es un restaurante y una cosa que yo lo grabo. Ah, bueno. Eh... ¿Pedime uno de cada uno? El que tú siempre pides, ¿no? El que sea más rico. Mira, yo tengo un postre que es de piña y es súper dulce. ¿De piña? Sí. Pero no está en el menú. Y tú sabes lo que hacen las piñas. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hace la piña? Eh... Tráeme si porfa un brownie y un cookie bar. Carlito, ¿te estás cortando? Me voy. ¿Qué hubiera perdido? ¿Qué hubiera perdido? Perdón, ¿qué hubiera perdido? ¿Por qué hubiera perdido? Eh... Un brownie a la moda y un cookie bar. Exacto, si le da por mal. Está bien. Y la cuenta, porfa. Ya, de verdad, ahí se pasó. Ahí se pasó. Entiendo tu pico. ¿Qué? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Y entonces qué fue eso? ¿Qué yo puedo hacer? No reírte a las estúpidas de ella. Ah, bueno. Ya sabes. Me siento a esa infalía aquí. Pídela cuánta, vámonos. Pues yo he pedido postre. No quiero comer. ¿Cómo que no quiere comer Jennifer? Ah, bueno. Pero ella nada más se pasó de fresca. ¿Ahora es la última vez? ¿Ahora? Sí. ¿Desde que llegó? ¿Cómo desde que llegó? ¿Qué ella ha hecho? Ella no ha hecho nada, flaca. Desde que llegó. Ella no ha hecho nada. Ah, bueno. Yo me cambié, pero no me acuerdo del qué. No sé cuál era. Esta es la cookie bar. Exacto. Y este es el bravo. Y este es el que te gusta. Exacto. Es el comprobante, ¿oíste? Está bien. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que le pusiste a mujer? Le mandó el número, güey. Está a pasar, está a pasar. Vámonos. Pero vamos a probar, vamos a probar. Yo no pedí nada. Vámonos ya. ¿Por qué mandó el número en un papelito? Vámonos. Eso me lo hacen pila de mujeres, mi amor. No me interesa, vámonos. Ay, el amor. Ok, ¿qué yo debo hacer? En ese caso. Para que tú no te quilles. Dime, yo lo hago. Ponerme en mi lugar y ponerla ahí en su lugar. ¿Cómo yo la pongo en su lugar? Tú sabrás. El diablo. Estás venido a pedirle las cuentas. ¿Estás ahí tomando cerveza? ¿Hm? ¿Estás ahí tomando cerveza? No. El diablo. Pero no es para que la dañe tirando el papelito. ¿Para qué tú quieres sacar el papelito? Mi amor, para no echarle un papelito a una cerveza. Ya, yo ni lo he leído. Mira el papelito ahí. ¿Qué hago? O sea, a ti, los ojos. De verdad me gustaría grabarte. Espérate, yo te voy a grabar. ¿Dónde está mi celular? ¿Y mi celular? Estaba aquí ahorita. Mira, lo confundí con el mío. Disculpa, cuando recogí la mesa. Y yo veo que están llamando. Y cuando yo veo que tengo ese aquí, yo... Disculpa. Gracias, tranquila. Mira, ¿me puedes traer la cuenta, por favor? ¿Ya te vas? Sí, ya. ¿Qué es lo que te pasa allí? Ya chilea, ya. Ya no vamos, ya. Déjame ir al baño. Mira lo que ella me regaló. Es buena gente, la tiba. Pues ya le dije que no se pase más de freca. Unas galletitas. Eso es que yo estoy hasta aquí arriba. ¿Tú no vives por McDonald's ya? ¿En la mañana? ¿Eh? ¿Que no vives por McDonald's ya? No. Ya, cuando yo vivía por McDonald's era con el que estaba aquí. Puede ser al mediodía, a las 12, que la señora va a estar ahí al mediodía. Sí. Explícame cómo ella sabía dónde tú vivías. Ah, bueno. Y qué sé yo, mi amor. Yo subí stories ahí, va, y no la gente sabe. Ay, Dios mío. Ya yo subí la cuenta, ya cálmate, ya. Véjate un refresquito para que te calmes ahí. Mira, mi amor. Que estás como mucosita. ¿Para que me veas morda? Sí, se trae acá. Sí, se trae acá. Está bien. Se me llevó esto. ¿Lo qué? ¿Me puede traer la cuenta, por favor? Claro, sí. Gracias. El diablo. Lea ahí. Saca la cámara. Saca la cámara para que me crea, por favor. Saca la cámara. Mi amor, desde el comienzo. ¿Cómo va a ser, mi amor? Claro que una broma. Ella está actuando. Yo una actriz. ¿Y tú sabes por qué te pasa eso? Por no ver los videos. Ella salió en el de Javis. Por no ver los verditos videos. Ella es una actriz. Ella es una actriz. Mira a Dylan aquí. Mira a Cibrena allá. Todos están involucrados, ¿oíste? Enséñale acá. Enséñale a los aguas de cerca, a ver. Porque es que la gente la ve de risita. Mira, ahí va a caer Dylan. La gente la ve de risita de lejos. Pero mira a los aguas. Te amo. ¿Cuántos likes? No te soporto. Pero tiene mucha paciencia. Porque yo dije, bueno, ojalá que cuando me tiras de fresco, ya esté aguado. Tienen que dejar like. Antes de que me voten. Tienen que dejar like porque esta broma es porque a ustedes les gusta. Ironman Kitchen, vengan para acá a comer que está de toda esta vaina. El pique era fuerte, pero dijo como que era que la rota bueno. Yo quiero decir algo. ¿Qué tú pensaste? Di algo. Unas palabras. No te soporto. Cierra ahí, que yo te iba a asustar. Ahora tengo que pedir cacao. No.